Música Lácteos garnero, la trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos, sardo, pategras, cremoso, tivo y muzarella. Además tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos garnero, suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A., una empresa familiar de auténtica tradición lechera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuórum, bienvenidos al programa político de la región. Programa previo a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, en el cual los argentinos vamos a estar yendo a las urnas el próximo día domingo. Será la editorial del último bloque. Un programa en el cual, por lo que ha sido el recorrido de personalidades muy pero muy destacadas en el ámbito nacional, decidimos justamente, a través de los informes y coberturas que han realizado desde nuestra señal, que sea el programa político de hoy. Ya no en piso, pero sí a través de estas entrevistas en exteriores que hemos llevado a cabo. Tal es el caso del doctor Alfredo Miroli, un destacado profesional, médico él, en la lucha de las adicciones, de los consumos problemáticos, de las diferentes sustancias y el daño que acecha a nuestros jóvenes y, en definitiva, a nuestra sociedad. Estuvo María Susana, estuvo en la ciudad del Trébol y vamos a compartir nosotros el informe. La segunda parte del Cuórum de esta noche será junto a él. Primer bloque, en el cual vamos a tener la presencia de Gerardo Morales, quien acompaña en la lista de precandidatos hacia la presidencia de la nación a Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy. Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, estuvo recorriendo el departamento de San Martín, visitó la ciudad del Trébol, que fue el centro de las conferencias, de las charlas, junto a los militantes, con la presencia de intendentes, presidentes comunales, como así también el candidato a senador Esteban Mota y el candidato a diputado nacional, Cacu Cándido. Primera parte del Cuórum de hoy, junto al vicecandidato hacia la presidencia, por Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Gracias. 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 Nos vamos a ir a corte después de compartir la palabra de Gerardo Morales. No suelen visitar mucho nuestra región los precandidatos o candidatos a una presidencia nacional y valía la oportunidad poder compartir lo que ha sido justamente toda esta conferencia. Tras el corte hablamos de consumos problemáticos, hablamos de medidas de prevención. Atención, sirve para reflexionar. El doctor Alfredo Miroli recorrió la región, charla con adolescentes y también con adultos. Será en el próximo bloque, aquí en Cuórum. Nos unimos, estamos todos, juntos, somos uno.